El mercado de la segunda mano en general está muy en auge, solo hay que ver un poco la televisión para darnos cuenta de que cada 2x3 nos están machacando con anuncios tanto de Wallapop como de Backmarket como de compra y venta de coches de segunda mano. Un poco pesadilla, la verdad, pero todo esto es una realidad hoy en día gracias a todos nosotros, entre los cuales también me incluyo, que en cierto modo nos estamos dando cuenta poco a poco de que no siempre es necesario tenerlo todo, todo, todo nuevo. Y eso es algo bueno y ya no lo digo solo porque trabaja en una empresa que se dedique a vender ordenadores recondicionados que previamente ya han sido usados por otras personas, sino que el futuro de nuestro mundo está en juego y también lo está el de tu hijo, del mío y el de tu sobrino que tiene 5 años. Por eso, querido amigo, querida amiga, señor, señora, te voy a dar ahora mismo unas cuantas raciones de porque es buena opción comprar ordenadores recondicionados. Esto no va a ser tampoco un canto al medio ambiente, pero seguro que te va a resultar súper interesante. Así que no te pierdas el vídeo porque empezamos ya mismo. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Y que no se te olvide, suscríbete al canal, sí, aquí debajo, vamos, dale al botoncito, dale, ahora, ya. Muy buenas, señoras y señores, ¿qué tal están? Me alegro mucho de saludaros. Como siempre, aquí estamos en el canal de Infocomputer. Yo aquí, personado, delante de la cámara, Sergio Gómez y mi compañero Alexander, justo detrás. En cualquier caso, nos metemos al lío. Hoy en día es casi imposible imaginar una vida sin un teléfono móvil en la mano. Los ordenadores, las tabletas y los teléfonos inteligentes han transformado nuestra forma de comunicarnos, de trabajar, de aprender y de jugar. Se volvieron aún más esenciales a partir del COVID-19 y obligó a que las dinámicas profesionales, las clases y las reuniones, tanto sociales como laborales, se trasladaran a la red. Pero pocos no damos cuenta de que esa dependencia de la electrónica tiene unos costes medioambientales estratosféricos, desde la extracción de minerales hasta la eliminación de los apalatos ya utilizados. Los consumidores siguen comprando productos más rápidos, más nuevos, con mejores cámaras incluso cuando sus equipos siguen funcionando perfectamente. Si os ponéis a pensar, tanto Samsung como Apple suelen sacar teléfonos nuevos unas dos veces al año. Eso sin contar con todo el resto del catálogo que ya tienen. Y a eso súmale las tropecientas otras marcas que podemos encontrar en el mercado. En fin, mucho material. Como os decía, ya solo en 2019 se echaron 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo. De esa cantidad, solo el 17% se recicla. El interior de la mayoría de esos equipos electrónicos está formado por varios tipos de metales, como puede ser oro, plata, paladio, cobre o aluminio. El reciclaje incorrecto hace que estos metales no se recuperen ni se reutilicen, acabando incinerados en vertederos de países subdesarrollados e incluso vertiendo estas sustancias en ríos y mares. Cosa ya que me parece de locos. Los productos electrónicos son cada vez más pequeños y ligeros si los comparamos con los modelos de hace 10 o 12 años. Los televisores nuevos tienen pantallas planas y más delgadas. Los teléfonos han sustituido a los reproductores de MP3, de MP4, a los Disman, también a los teléfonos fijos, al GPS, a las cámaras de fotos, etcétera, etcétera. Y también casi han desaparecido los DVD, los Blu-ray, las cintas de cassette, o sea que hasta cierto punto pueden pensar, bien, hemos pasado a tener 15 cosas a poder hacerlo casi todo en una o en dos. Error. A pesar de toda esta reducción de volumen y de la fusión de varios equipos diferentes en un dispositivo más polifacético y eficiente, la producción de residuos electrónicos sigue aumentando a un ritmo abrumador. En el espacio de una década, o sea, entre 2010 y 2020, la cantidad de residuos electrónicos producidos a nivel mundial casi se ha duplicado. Hoy en día, nuestra mentalidad hacia el consumo electrónico ha cambiado radicalmente. La producción en masa y la banalización de la tecnología han generado una gran caída de los precios en comparación con los valores de los productos hace 10 o 12 años. Cuando un teléfono móvil se estropea, vamos a comprar uno nuevo directamente. La mayoría de las veces no tiene sentido económico ir a un taller a intentar arreglar esa avería. Este pensamiento consumista, capitalista, ególatra, endémico del siglo XXI y la asequibilidad de los productos electrónicos conducen a un aumento desmesurado de la producción tecnológica para satisfacer a una demanda cada vez más en auge. Y una buena opción para intentar frenar este despilfarro tecnológico y la consiguiente contaminación del planeta, tenemos que reducir el consumo, reciclar adecuadamente los productos que ya no utilizamos e invertir en productos reacondicionados. Pero sinceramente, ¿por qué merece la pena? Y también, ¿qué tienes que saber antes de comprarte un PC o un portátil recondicionado? Primero, lo más obvio, el precio. Como es evidente, los ordenadores recondicionados, como es el caso de los que trabajamos aquí en Infocomputer, son sustancialmente más económicos que los nuevos. Y tan solo por la razón de que alguien lo ha utilizado antes que tú. Segundo, ¿el ordenador está en buen estado? Definitivamente sí. Nuestros equipos pasan por varios controles de calidad desde la llegada del almacén hasta que los entregamos. Se limpian y desinfectan, se comprueban todos los componentes pieza por pieza y en caso de que alguno tenga un rendimiento por debajo de lo esperado, se cambia por uno nuevo. Ya sea la memoria RAM, el disco duro, la pantalla, el teclado o lo que sea. Tercero, ¿los ordenadores recondicionados son viejos? Error, amigo. En algunos casos, como en todo, hay equipos que tienen más tiempo que otros. Obviamente, el mercado de los recondicionados no va al mismo tiempo que el nuevo. Pero sí que cada vez más el ciclo se acorta y ya mismo nosotros en la web tenemos equipos con procesadores Intel de décima o undécima generación cuando los nuevos creo que van por la doceava, si no me equivoco. Cuarto, ¿los equipos recondicionados solo los compran las empresas? Pues no. Infocomputer lleva operativa más de 15 años y os puedo asegurar que compra todo el mundo. Ya sea para su casa, para su empresa, para su oficina, en fin. Que esto no es ninguna moda podemita. Quinta cosa, ¿y la garantía? Para que no tengas que preocuparte por comprar un equipo recondicionado y tener problemas técnicos con el poco después de la compra hay una ley que obliga a los vendedores a dar al menos 6 meses de garantía para todos los productos recondicionados que se vendan. El plazo para volver o cambiar los productos defectuosos o averiados pasará de 2 a 3 años a partir del 1 de enero de 2022. O sea, ahora mismo. El plazo de 3 años también se aplica a los productos recondicionados como los teléfonos móviles o los ordenadores. Sin embargo, el plazo puede reducirse a 18 meses si los bienes son utilizados y por acuerdo entre el comprador y el vendedor. Como podéis imaginar, aquí en Infocomputer estamos tan seguros de que nuestros ordenadores van de lujo así que os damos 2 años de garantía. Repito, 2 años. Creedme que si realmente no creyéramos que os van a durar ese tiempo y mucho más, no lo haríamos. Sexto, ¿cómo están los ordenadores? ¿Tienen taras? ¿Tienen golpe? ¿Están bien? La respuesta es sí. Pueden tener alguna marca mínimamente apreciable también. Pero que esa marca vaya a afectar en absoluto al rendimiento del ordenador rotundamente no. Los entregamos estables, instalados y a pleno rendimiento. Así que tan solo tienes que hacer plug and play. O sea, enchufar y funcionar. Pues nada más, señoras y señores. Espero que les haya gustado mucho el vídeo y sobre todo que les haya gustado muy útil. Como siempre, no dejen de suscribirse al canal aquí debajo y cualquier pregunta estaremos encantados de echaros una mano. Nada más, nos vemos pronto que tarde. Hasta luego.